Música Belén, campanas de Belén Que los cánceres tocan Que nuevas me traen He cogido Tu rebaño A donde Los patositos Voy a hacer A cortar Cerrada los ojos Cerrada los ojos Cerrada los ojos Tienen que ser divertido Cabeza, hombros Brazos, cadera, rodillas Cabeza, hombros Brazos, rodillas Cadera, cabeza, hombros Rodillas, cadera, cadera Hombres, rodillas Brancos, hombros, cabeza Cuello Cabeza, rodillas Cadera, cabeza, hombros Brazos, rodillas Cadera, cabeza, hombros rodillas, caderas, cuello, cabeza, hombros, rodillas, cabeza. ¿Quién se convirtió? Mi tía. Mi tía. ¡No, perdió! Perdió, perdió. Camisa, zapato, chancla, sombrero. Camisa, zapato, chancla, sombrero, medias. Camisa, zapato, chancla, sombrero, brasier. Camisa, zapato, chancla, sombrero. Vamos, vamos. 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 Quiero, vamos. ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Eso, casi, casi! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, la amiga secreta de Alana es una persona que no le gustan los niños, no le gusta bailar, no colabora casi nunca en las actividades de la familia. Gracias. 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 ¿Quiere darles algo? Bueno, a ver. Ay. Ay, viejitos. A mis amigos de los del hospital, un consejo y amor les voy a dar. Gracias. Y cada vez que llegue, un herido, no lo deje de entrar, sino que por favor, le dé ir a proveerlo, por favor. Bueno, ya. Esa ha sido mi voluntad y espero que todos hayan quedado contentos. Muchas gracias a ustedes y nos despedimos. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Aguita! ¡Me muero! Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo se pare un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo de un puente. Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. La familia. La familia.